hola muy buenas chicos soy Héctor del equipo de Bricalia y hoy venimos a hablaros de nuevo de un producto de Ingel en este caso la moladora TE-AG18-115LI así que dentro vídeo muy bien chicos esta moladora es la más ligera de su clase lo que nos va a proporcionar una ayuda indispensable en los trabajos de rectificado y corte la moladora en concreto nos viene incluida con un maletín de PVC no olvidemos que nos va a dar una gran ayuda a la hora de tener que transportar la herramienta de un lado a otro si tenemos que estar trabajando con ella en lugares donde no son habituales pues siempre nos va a venir muchísimo mejor para que no sufra daño además también nos viene con el mango auxiliar que es lo bueno que tiene el mango auxiliar en esta moladora lo podemos poner en tres posiciones diferentes tanto en el lado derecho como en el izquierdo como arriba lo que nos va a permitir jugar con la herramienta para ponerla en la posición más cómoda también nos viene con dos protectores de discos diferentes qué es lo bueno que tienen estos protectores de discos no tienes que utilizar la llave porque pues porque tienen incluida la función de ajuste rápido simplemente tendremos que levantar la pestañita y colocarla en nuestra moladora cuando la tengamos ya en nuestra posición la cerraremos además también nos vienen incluidos dos discos uno para cortar metal y otro para desbastarlo es decir un milhojas de toda la vida que se le llama convencionalmente ahora que ya hemos hablado un poco de lo que nos viene incluido en el pack después explicaremos brevemente cómo colocaremos y cómo utilizaremos estas piezas que nos proporciona ya sabemos chicos que esta moladora es un miembro de la familia power exchange qué quiere decir esto pues como ya sabéis la misma batería que nos sirve para un recorta bordes para un corta césped nos servirá también para esta moladora es decir con una misma batería como ya os explicamos en el vídeo anterior de las baterías de power exchange conseguiremos utilizar más de 200 máquinas en más de mil posibilidades bueno chicos nosotros hemos cogido una de las baterías que tenemos en nuestra tienda a la venta así que simplemente para colocarla tendremos que colocarlo como en cualquier otra de las herramientas power exchange en el encaje lo colocaremos y cuando haga clic ya podremos empezar a funcionar si nos fijamos en la moladora lo primero en lo que nos vamos a dar cuenta cuando la tengamos en la mano es que es muy 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 ligera porque es esto como ya os he dicho antes esta moladora angular es la más ligera de toda su clase más arriba podemos ver el mango la ergonomía es excelente no nos vamos a tener que preocupar de estar continuamente cambiando la posición de la mano porque no nos es cómoda a la hora de estar utilizando además vamos a tener el apoyo del mango adicional que como ya os he dicho antes ten podremos colocarlo en cualquiera de las tres posiciones nosotros la hemos colocado en esta porque la más cómoda para enseñaros entonces lo que tendremos será un pequeño tope que lo que nos impedirá será llevar de primeras el gatillo hacia adelante lo tendremos que llevar hacia la derecha y posteriormente ya lo podremos llevar hacia adelante lo que nos permitirá accionar la moladora también cabe destacar que ingenio ha pensado mucho en la caja de engranajes de esta misma moladora porque la ha hecho de aluminio y la ha separado del motor esto lo que nos va a proporcionar es un funcionamiento de la máquina mucho más suave si nos vamos más arriba podremos ver que tenemos el bloqueo que nos impedirá que el disco rote simplemente lo tendremos que pulsar y bloqueará que la herramienta gire vale chicos como haremos para colocar nuestros protectores de discos en la moladora pues simplemente le accionaremos el botón de bloqueo y quitaremos las piezas que nos permiten colocar el disco una vez tengamos ya todas las piezas fuera y se nos quede el cuerpo de la moladora libre cogeremos el protector de disco que queramos utilizar según la faena que vamos a realizar y el disco que llevemos nos convendrá llevar uno u otro simplemente tendremos que colocar las tres pestañas que lleva por dentro el protector de disco alineadas a las que lleva el cuerpo de la de la moladora entonces nosotros colocaremos las pestañas a la par y en cuanto las tengamos listas lo accionaremos hacia abajo lo podremos girar una vez ya esté dentro sin problema y simplemente tendremos que cerrar la llave que lo que hace es fijar el protector si queremos colocar el disco simplemente colocaremos nuestra pieza alineada con las dos muescas que tiene la propia moladora colocaremos nuestro disco y finalmente colocaremos nuestra última pieza que lo que hace es fijar el disco muy bien chicos vamos a hablar un poquito antes de ponerla en uso de las especificaciones que trae la propia moladora el tamaño de la tapa de muela es de 125 milímetros mientras que también es capaz de alcanzar 8500 revoluciones por minuto además su máxima profundidad de corte es de 33 milímetros y por último el peso de la herramienta neto es de 1,21 kilogramos también habrá que añadirle siempre recordar el peso de la propia batería que nosotros le colocamos que varía según el amperaje que elijamos bueno chicos pues ahora que ya tenemos nuestra moladora montada completamente vamos a ver qué tal funciona en el terreno de juego así que la vamos a poner a prueba con un disco de kvb de inox lo que vamos a hacer van a ser cinco cortes durante tres segundos tres cuatro segundos aproximadamente y luego vamos a hacer un corte de diez segundos así que a ver cuál es el resultado bueno chicos pues ya habéis visto cómo funciona la máquina espero que este vídeo os haya ayudado un poquito a comprender cómo podemos utilizar una moladora o simplemente verla para que conozcáis más el producto al final ese es nuestro objetivo si os ha gustado el vídeo darle a like y suscribiros y nos vemos en el siguiente